Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. La bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra, sí señor, José Alí Méndez, desde Inglaterra. Y bueno, bienvenido, adelante. Estamos muy contentos de poder comunicarnos con usted. Gracias papá, bendición. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hijo. Pase adelante. Está usted en su casa. Muchas gracias. Sí, vamos a entrar de una vez en materia y vamos a saludar a todos nuestros amigos del aire que están conectados con nosotros. Hoy el tema tiene una particularidad muy especial. ¿Nos puedes decir papá el título del tema para yo tener aquí la cita que nos va a introducir a lo que hoy vamos a hablar y destacar? Oye, tremendo. Dios responde a la búsqueda, no a la necesidad. Dios responde a la búsqueda, no a la necesidad. ¿Tú recuerdas esa cita de San Mateo que dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Uy, qué bien. Sí señor, claro que sí. Lo dice mi señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Así es, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es que esta cita me llama mucho la atención papá, porque básicamente nosotros tenemos una cultura de pedir y pedir y pedir y pedir y esperar como que el milagro se dé de una vez. Y creo que así no funciona para Dios y para su grandísima misericordia en nosotros esto. Esto, porque imagínate si fuese así, cuántos pobres quisieran ser ricos o cuántas personas que tienen un problema económico quisieran que sus cuentas bancarias estuvieran abundantes de dinero. Cuántas personas que por un simple dolor quisieran que esas dolencias se convirtieran en una facilidad de salud y cuántas personas que por una pequeña enfermedad quisieran salud. Si Dios respondiera de esa manera, de responder básicamente a la necesidad. No, yo creo que hoy tenemos que aprender y eso de eso se va a tratar el programa. Es cómo responde a la búsqueda y cómo él no toma en cuenta solamente la necesidad. No, solamente la necesidad. Tiene que haber un elemento importante de parte del hombre. Sí, Dios admira y analiza cuando nosotros buscamos, porque primero busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Muy bien, bendito sea Dios porque nos permite en este momento tomar una decisión definitiva de cómo hacer para Dios responde a la búsqueda, no a la necesidad. Por eso necesitamos pasar más tiempo delante del Señor. Y entonces lo demás viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Así es. Vamos a hacer una pausa en este espacio y al regreso, papá, me encantaría que entraras tú con la lectura de Jeremías 29.13. La lectura que es básica para este programa en el día de hoy. ¿Te parece? Muy bien. Pásela. Bueno, hacemos la pausa. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Bueno, bendito sea Dios por este momento tan hermoso. Mire qué palabra tan linda. Gracias, Padre del Cielo, porque nos estamos comunicando en este momento contigo y nos está dando una respuesta. Gracias, Padre del Cielo. Dice Jeremías 29.13. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Una actitud magnífica para nosotros hoy dar la posibilidad de que nuestra visión en cuanto a nuestra necesidad cambie, papá. Nosotros, una de las cosas que he aprendido de tanto de ti como con mamá cuando tenían los retiros es que estamos como acostumbrados a un Dios bombero, que es el que viene a apagarnos el incendio. Sí, señor. Ese problema que tenemos y Dios no actúa así. Obviamente Dios nos ama mucho, Dios nos quiere, pero Dios es Dios y nosotros por eso tenemos que aprender a buscar de él, que es la fuente de bendición, que es la fuente de salud. Sí, tenemos increíbles bendiciones para nuestra vida si lo buscamos a él, pero buscarlo de todo corazón. Por eso, papá, por favor, vuelve a leer este versículo 13 del libro de Jeremías, capítulo 29. Me buscarán y me encontrarán. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que tenemos que nosotros estar muy claros en lo que Dios quiere hacer ese llamado en nuestro corazón para que entendamos de una buena vez cómo actúa Dios en nuestras vidas. Si tenemos un problema económico, si tenemos un problema sentimental, si tenemos un problema con nuestros hijos, si tenemos un problema de salud. Sí, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que buscarle de corazón, buscar su palabra, buscar y refugiarnos en él. Y él actuará en nosotros, sin duda alguna. Y para eso tengo una cita muy bonita, pero eso lo vamos a analizar al regreso del segundo break, cuando analizamos un poco lo que ocurrió con una mujer cananea. Eso es Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, pero eso lo analizaremos al regreso, ¿te parece? Muy bien, pase adelante. Un corazón de todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Bueno, Humbertito, sí, adiós por este momento. Qué bello poder nosotros saber cómo es que quiere Dios que nosotros podamos desgastarnos un momento en la presencia del Señor para tener esa manifestación de lo que Dios le agrada, que seamos nosotros que tomemos la decisión de buscarlo. Por eso, cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera ha pensado. Por eso tenemos que tener nosotros esa oportunidad de vivir y conocer cómo piensa Dios y qué es lo que quiere Dios en el libre albedrío que nos ha dado. Sí, papá, y por eso nosotros tenemos que tenemos algo importante que tenemos prohibido, prohibido rendirnos ante un problema, ante una necesidad. Y tenemos que buscar que Dios actúe en nuestra vida y Dios va a actuar. Por eso, yo me había confundido, había dicho que la mujer cananea, no, eso va a ser la cita para finalizar. Pero primero vamos a aprender de otra mujer, una viuda. Y la parábola que el Señor nos habla de la viuda y el juez, que está en Lucas capítulo 18. Porque muchas veces, si algo es frustrante, es la necesidad. Cuando tenemos una necesidad, nos paralizamos, decaemos, no nos quedamos como que en el dolor o en el problema. Y allí es donde el Señor nos explica el cómo debemos hacerlo. Recuerda que hemos hablado siempre que la Biblia, que la palabra de Dios es como el manual del fabricante, que nos enseña cómo actuar. Tienes allí la cita, papá. San Lucas capítulo 18, versículo 1. La parábola de la viuda y el juez. Ajá. Dice así. Jesús le contó una parábola. Jesús le contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Por favor, otra vez. Jesús le contó una parábola para enseñarles que debían orar, deberían orar siempre sin desanimarse. Les dijo. Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Un hombre del mundo común, ¿sí? Ajá. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito que fue el juez y fue al juez y que fue el juez a pedirle justicia contra su adversario. Continúa. Durante mucho tiempo, el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, le voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo, esto fue lo que dijo el juez malo. Pues bien. Y el señor añadió, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Palabra del señor. Gloria a ti, señor Jesús. Bendito sea por tu palabra, señor. Amén. Entonces, la palabra educa, la palabra enseña. Por eso nosotros cuando nos ponemos a compartir contigo, papá, este programa de Fiesta en el Cielo, no son ideas que estamos sacando. Son sencillamente citas bíblicas que estamos aplicando a nuestra vida. Y es por eso que debemos tener nosotros la voluntad y la intención de entender que la palabra guía nuestros pasos y los guía para bien y los guía para nuestra salvación y los guía para la bendición de nuestra vida. Entonces, esta palabra, este juez que es malo, este juez que no es creyente, este juez que no es temeroso de Dios e hizo justicia en esta mujer. Y mira la palabra tan bella, lo que dice el señor. ¿Puedes leer el versículo 7? Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Sin demora, sin demora. Hasta allí, papá. ¿Y los defenderá? Sin demora. Demora. Voy a insistir. En el mismo pueblo, había dos personas en un pueblo. Un juez que no creía en Dios, que era un hombre que vivía una vida normal como juez, pero no era temeroso de Dios, no era religioso. Y en el mismo pueblo también había una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia. Contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla. Eso quiere decir que muchísimas veces la viuda fue a pedir justicia. La viuda se movilizó al tribunal muchísimas veces. Entonces, papá, ante la necesidad no hay que quedarse parado, no hay que quedarse frustrado, no hay que quedarse congelado. Hay que moverse porque Dios actúa y responde a la búsqueda, no a la necesidad. Esa es la esencia de esta parábola, papá. Si pensamos en que Dios, que es amoroso, que es bueno, que es perfecto, que es justo, y nosotros insistimos en buscarle, en buscarle, en buscarle y pedirle, y pedirle, y pedirle, pues papá, yo creo que hay que volver a leer el versículo 6, lo que el Señor añade con esa parábola. Del 6 al 7 y la mitad del 8, por favor. El 6, a ver, perdón, el 6, el 4, el 5, el 6, ajá, y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo, esto es lo que dijo el juez malo, pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Los hará esperar? Entonces, y lo digo, que lo defenderá sin demora, porque el juez malo dice, sin embargo, en el versículo 5, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Por eso el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo, ahora el Padre que tenemos amoroso, ahora el Padre que tenemos celestial que nos ayude y nos bendice, oye, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadido. ¿Qué te parece si hacemos pausa, papá? Muy bien, vamos a una pausa y volvemos nuevamente con esta manifestación de lo que el Señor puede hacer a través de una palabra tuya bastará para sanarme y liberarme. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de Fiesta en el Cielo. Ahora comprendo mi querido hijo. Me da mucho gusto estar compartiendo con usted y aprendiendo de mi hijo porque, bueno, como las cosas comienzan a tener un efecto poderoso de lo que saber que se puede hacer algo por un niño y después ese niño crece. ¿Y qué resulta? Pues lo que yo estoy en este momento tomando nota porque estoy aprendiendo de ti, José Aliméndez. Y ayer de mi hermana que estuvo muy bueno el programa del día de ayer que lo escuché. Una bendición, de verdad que sí. Aleluya. Eso es precisamente cuando nosotros tenemos la oportunidad, oiganme, de hacer que nuestros niños tengan esta experiencia. Y entonces, ¿qué sucede? La sorpresa para nosotros. Yo estoy muy agradecido de la inspiración que tuvo la hermana suya de haberte dicho a ti, vamos a hacer programa en el medio del llanto, ¿no? En el medio del dolor. Sí, sí, sí. Pero una inspiración que yo sé que es del Espíritu Santo para que nosotros estemos a esta hora hablando de estas experiencias tan hermosas que podemos vivir para que la bendición esté de generación en generación. Escuchen, escuchen los que están en sintonía de Radio Natividad. De generación en generación podemos tener nosotros la bendición desde ya, ahora mismo, cuando comenzamos a pensar cómo Dios quiere que nosotros pensemos. Así es. Repetimos, papá, el título del programa de hoy. Dios responde a la búsqueda. Dios responde a la búsqueda, no a la necesidad. Porque si fuese la necesidad, imagínense cuánta gente, ay, Diosito, ayúdeme que quiero conseguir un trabajo, pero solamente se quedan en el Diosito. Ay, Chuchito, ayúdeme que quiero tener el dinero suficiente para arreglar este baño. No, yo creo que tenemos que nosotros ir más allá. Primero, pedirle a Dios Padre con reverencia, la reverencia que es tan importante. Buscarle, 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 dime. No dejemos pasar un desapercibido. La reverencia, la reverencia, ese Diosito chiquitico no le sirve porque es un Diosito. Ese Chuchito, esa es una expresión también porque nosotros tenemos que hoy aprender a tratar con el Padre. Y Jesucristo nos enseña con el Padre Nuestro a decir Padre Nuestro, no Diosito, sino Padre. Padre, Padre Nuestro. Y un papá se respeta. Yo te puedo querer mucho, papá, y tener una muy buena relación contigo, pero debo, y es mi obligación, respetarte. Entonces, si tú que eres hombre, con tus luces y sombras, y te tengo que respetar, ¿cuánto más a Dios tenemos que respetar y cómo tenemos que nosotros comunicarnos con Dios, sino con el mayor de los respetos? Y por eso, repito, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Pero qué importante es esto de pedir y de llamar, pero de buscar, buscar, porque tenemos que nosotros lograr que Dios actúe así en nuestra vida. Y por eso, he tomado la cita de Mateo 15, 21, pero no sin antes, no sin antes, no quiero dejar pasar una vez más lo que dice el libro de Jeremías. Porque esa cita de Jeremías, papá, nos tiene que a nosotros dar, pues sin duda alguna, una razón para seguir creciendo en nuestra fe. Y sobre todo, por lo importante que representa el buscarle, el buscarle. Yo ahora tengo aquí la cita, papá, mientras tanto tú, por favor, búscame en Mateo 15, 21, 28, que es, ahora sí vamos a hablar de la mujer cananea. Pero mientras papá busca el Evangelio según Mateo, de Mateo, capítulo 15, 21, 28, yo en Jeremías 29, 13, se los voy a leer, porque de verdad, a mí me encantó esta cita, que es tan, tan especial. Y dice así, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Poner el corazón cuando buscamos a Dios y creer que sí lo vamos a encontrar, pero por eso Dios actúa de una manera muy particular. Y si no, vamos a ver esta, que esta sí no es una parábola. Esto sí ocurrió. Esto ocurrió en un lugar muy particular, que ya les voy a explicar por qué Canaán era tan particular. Así que papá, Mateo 15, 21, 28. Jesús se erigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando. Señor, hijo de David, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que le hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces, sus discípulos se acercaron a él y le arreglaron. Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él. La mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dáselo a los perros. Y ella le dijo, sí, 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 señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Entonces, le dijo Jesús, mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese momento, su hija quedó sana. ¡Wow! Tan sencillo como es buscar, tan sencillo como no es quedarse en la casa. Ay, que mi hija está enferma, que mi hija tiene esta perturbación, tiene este demonio que la está afectando, que tiene este problema. Ella corrió, supo que Jesús iba a pasar por allí, no por el frente de su casa, ni siquiera por la ciudad de donde ella es. Y se fue a buscar a Jesús. Por eso el tema de hoy es tan importante. Y vamos a hacer una pequeña pausa para venir con la parte final. Pero les invito a que estén atentos, sobre todo para saber por qué el Señor actuó un poco fuerte con ella por esto de ser cananea. Y recuerden, Dios responde a la búsqueda y no a la necesidad. Dios respondió a la mujer cananea, no solamente por su fe, sino porque fue a buscar y se postró a los pies del maestro. Y el maestro no pasó por la casa de ella ni fue a visitarla. Fue ella quien fue a buscar a Jesús. Ya venimos con más. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Aprende a trabajar contigo mismo. Atención. Aprende a trabajar contigo mismo. Pasa tiempo con el Señor contemplándolo y no solamente pidiéndole. Pero, ¿cómo sabiendo que esta mujer que no era del pueblo, no era de los escogidos de Dios, y insiste, y va, y se pone de rodillas, reverente, una mujer reverente es la mujer cananea? Mira, papá, y la mención de cananea conecta a la mujer con los habitantes de la antigua tierra de Canán. Ajá. Ah, quienes eran conocidos en tiempos bíblicos por su idolatría. ¡Ah, caramba! Y eran vistos como enemigos de Israel. Entonces, si vemos la actitud del Señor, porque es que nos sorprende tanto, porque vemos a un Jesús, oye, demasiado fuerte, demasiado trancado allí. Si leemos la cita con, aunque tú la leíste, papá, de verdad que, bendito Dios, que la leíste perfectamente, como para un audiolibro. Y, déjame decirte, papá, que la actitud del Señor allí es, es hasta sionista, podrían decir, los enemigos acérrimos del judaísmo. Pero es que, ya va. Papá, el Señor no quiere nada con los idólatras. Y ella venía de una tierra de idolatría. Con razón que no le quería hacer caso. Claro. Es que el que no le gusta el efecto, que no produzca la causa. Esto subraya la importancia del acto de fe de la mujer y, bueno, en cierta manera, la inclusión de los gentiles. Es decir, esta es una muestra de que el reino de los cielos después se va, o el reino de Dios en la tierra se va a abrir para todos, para todas las culturas, para todos los hombres y mujeres que busquen a Dios. Pero la actitud del Señor, si es un poco, vamos a decirlo así, patana, es porque realmente Él sabía que desde donde venían, venían gente que le practicaba la idolatría. Y créanme, créanme que el Señor Jesús será amoroso, será tierno, compasivo, pero Él es un Dios. Celoso. Y no está dispuesto a compartir su gloria. Sí, Señor. Y entonces, por eso su actitud. No, que bendito sea, que bendito sea Dios, porque nosotros podemos entender este momento así tan frío del Señor, pero nos está enseñando, porque Él es el maestro, para que nosotros podamos entender por qué, por qué no atendía a la mujer cananea. Así es, así es. Y entonces, bueno, papá, palabras más, palabras menos. Entonces, esta cita de la mujer cananea me llama poderosamente la atención, porque no se quedó en el dolor, no se quedó en el sufrimiento, no se quedó en la casa. Inclusive, no se quedó en la idolatría, porque nada de eso funcionó para su hija. Porque debemos entender, si vamos un poco más allá del contexto, que bastantes ritos y cosas extrañas haría por su hija, que estaba atormentada por un demonio. Pero, pero al ver que nada de eso funcionaba, porque nada de eso funciona, buscó al Señor y fue y caminó y vio y todo. Y no es que estaba viendo las noticias para saber, sino que ella empezó esa búsqueda frenética, esa búsqueda frenética en función de su hija. Pero esa búsqueda vino la salvación. Por eso, papá, pensemos también en el, en el, en el soldado, en el soldado, no, en el capitán romano, porque ni siquiera un soldado en el capitán romano que el centurión. Ajá. Cuando dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero él salió a buscar al Señor y le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Y el siervo fue sano. ¿Y qué pasó con la hija de, 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 de esta mujer, papá, de esta mujer cananea? Bueno, precisamente ahí entendemos nosotros como una palabra. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Por eso que necesitamos entender que del Nuevo Testamento vamos al Antiguo Testamento y, y, y entonces podemos entender muchas cosas. Pero en, 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 en esta revelación que el Señor nos da, vamos a entender y a gozarnos cuando el sacerdote presenta a Jesús sacramentado, presenta a Jesús sacramentado y dice con esa fuerza que tiene en su proclamación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la respuesta inmediata de los que creemos en la presencia de Jesucristo es, en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, de una vez nosotros vamos a decir, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya, una, 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 una palabra tuya bastará para sanarme. Pero fíjate, repetimos las palabras del centurión, que también el Señor quedó, el Señor Jesús quedó estremecido por la fe y con esta mujer quedó estremecido. Búscame la parte, papá, de allí de, de Mateo 15, la parte donde se, se genera el milagro, cuando ella le dice que también los pedacitos de las burusas que caen al piso lo comen los perros. Pero antes de que la leas, yo voy a volver a repetir en la cita de Jeremías, me buscas y me encontrarán, me buscan y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Y estoy seguro, yo no conozco esta cananea, no tengo ningún tipo de conexión con ella, pero estoy seguro que ella buscó al Señor de corazón para que Dios obrara, para que Jesús obrara en su hija. Y tal como ella lo pensó, el Señor actuó. Y hay una manifestación tremenda, el Espíritu Santo inspira, porque mira la respuesta que da esta señora, esta mujer, primero, reverente, fue arrodillarse delante de él. Y usted tiene que aprender a ser reverente cuando el sacerdote está presentando a Jesús sacramentado, ser reverente y estar de rodillas, y saber que hoy usted tiene que estar recibiendo una manifestación sobrenatural, para que usted comprenda que se puede tener este momento. Y respuestas inspiradas por el Espíritu Santo, porque mire, la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciéndole, Señor, ayúdame. Y Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y ella se hubiera podido molestar, como muchas personas, por un sacerdote se van de la iglesia, porque un sacerdote le dio una respuesta, bueno, Dios mío, no acorde en ese momento. Y entonces, pero ella, ¿qué dice? ¿Qué dice? La inspiración, porque cuando se es reverente con el Señor, hay una inspiración para también conversar con el Señor. Y decir, sí, 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 Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, Jesús, mujer, qué grande, mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quiere. Y desde ese momento, desde ese mismo momento, su hija. Actual, Señor. Sano. Aleluya. Sano. Aleluya. Amén. Bueno, papá, llegamos al final del programa por el día de hoy y agradecemos que Dios nos da una lección para todos. Es una lección divina. Dios responde a la búsqueda y no a la necesidad. Así que busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Nos despedimos. Bueno, bendito sea Dios por este momento, José Alí Méndez. José Alí Méndez, estoy muy contento de compartir con usted este momento y la alegría de saber que, oye, aprendemos. Dios mío, estoy aprendiendo de mis hijos y me da muchísimo gusto saber que el Señor se manifiesta de generación en generación. Tengamos la confianza y la seguridad de que vamos a traer bendición para nuestros hijos. Atención, abuelo, que me está escuchando. Atención, papá, que me está escuchando. Tu niño tiene la oportunidad de que tú le hagas crecer y te sorprenda después como me está sorprendiendo a mí y mis hijos. Por eso le doy gracias a Dios. Me alegro mucho de estar en este momento compartiendo con ustedes nuestra fe. Nos vamos. Sí, nos vamos. Entonces, ya te despediste. Sí, señor. Muchas gracias a todos por su sintonía y papá despide formalmente tu rara. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los hijos de Isidra. Aleluya. Gloria a Dios.